El famoso cantante de regional mexicano Cristian Nodal estaba dándolo todo en el escenario, disfrutando a sus fans, coreando todas sus canciones. De repente y sin avisar, Cristian nos dejó muy preocupados a todos al tener un fuerte incidente en pleno escenario. Mientras sonaba la música de su tema Adiós Amor, Cristian le decía a su público Nos Vemos Mañana. Él se encontraba en Guatemala, en la explanada Cardales, de Cayalá. Cuando ya se estaba despidiendo del público, el cantante mexicano se resbaló. Cristian se hizo mucho mal en el pie, justo cuando ya iba saliendo del escenario. Después, a través de sus redes sociales, nos mostró cómo quedó su pie. Resulta que Cristian Nodal publicó una fotografía, donde aparece con la pierna izquierda utilizando una férula. Esto sucedió tras haber perdido el equilibrio durante su show, pero ya después pudimos ver que Cristian se encuentra muy bien. De hecho, él se estuvo riendo al respecto, ya que incluso en esta fotografía escribió Hoy besé el escenario. De acuerdo con un video que ya está circulando por todo el internet, podemos ver que el famoso cantante está recorriendo el escenario, mientras caminaba animosamente. En su presentación musical, él ya se estaba despidiendo cuando de la nada. Podemos ver que él va caminando y ¡zas! Su pie se dobla muy, muy feo. A pesar de su corta edad, Cristian Nodal ya es todo un artista. Y aquí claramente podemos ver el enorme profesionalismo que el cantante tiene al pararse y andar ya como si nada. A pesar de que Cristian Nodal sí tuvo que ser revisado por un médico, no pasó a mayores y únicamente le tuvieron que poner una férula en su pierna. Esto sucedió en Guatemala el pasado 7 de mayo. Sin embargo, hasta este momento está surgiendo la noticia y principalmente los videos a través de redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, el cantauto le agradeció muchísimo a su público guatemalteco por haber asistido a su concierto y haberla pasado increíble. A pesar de que la caída del intérprete sí se ve bastante fuerte y delicada, él aseguró que está muy bien. Su gira llamada Forajido comenzó a finales del mes de marzo y él tiene fechas programadas hasta el mes de julio. Sin embargo, con este percance, muchísimas personas aseguraron que al menos unas cuantas fechas a futuro serían canceladas por este incidente. Previo a su concierto en Guatemala, Cristian Nodal se presentó en Honduras el pasado 6 de mayo. Después de haberse presentado con mucho éxito en Guatemala y haberse caído, a través de redes sociales el cantante escribió Mi gente de Guatemala, muchísimas gracias por esta noche tan increíble, tan especial. Estoy bien. Gracias por esa casita llena, por corear cada canción con esa energía, por la vibra. Los amo. Debemos de mencionar que el ganador del Grammy Latino no canceló ni una sola fecha después de ese incidente. De hecho, al día siguiente, el 8 de mayo, Cristian Nodal se presentó como si nada. Y aunque sí comentó que se sentía un poquito mal de su piel, él continuó siendo todo un profesional, presentándose con mucho éxito. La gira de Cristian Nodal ha tenido muchísima aceptación con el público. Las personas han seguido con muchísimo interés a Cristian Nodal y sus presentaciones, asegurando que son todo un éxito y que ya esperan volverlo a tener en su ciudad muy pronto. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.